Y también la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil efectuó una orden de arresto por el delito de extorsión contra Raúl Mijango, quien se encuentra recibiendo atención médica por insuficiencia renal crónica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La operación también incluyó la detención de Rubén Antonio Rosa Lobo, alias El Chivo Centrales, un cabecilla de la MS, a quien también se le acusa de extorsión. El ministro de Justicia y Seguridad se pronunció al respecto. En el caso del delito de extorsión que se le atribuye a Raúl Mijango y otros, pues como dijimos, estos hechos corresponderían a un tipo de extorsión permanente que iniciaron en el año 2010 y que es un caso, como ya mencionamos, aparte, es un caso independiente, es un nuevo proceso el que estaría iniciando pues estas personas aparte de pues al cual ya están siendo procesados y que están en espera pues de la sentencia respectiva. Es un caso diferente.